esta oportunidad vamos a hablar sobre la diabetes que es una enfermedad metabólica tiene que ver con la forma de absorción y distribución de la glucosa y es lo que conocemos como azúcar tenemos dos tipos de diabetes la diabetes tipo 1 que es la que se produce en niños y jóvenes y tiene que ver con una falla a nivel del páncreas en la producción de insulina falta esta hormona que es la que nos ayuda a absorber la glucosa al faltar el único tratamiento disponible hoy en día es la insulina y tenemos la diabetes tipo 2 que es la más frecuente los 95% de las personas que padecen diabetes tienen este tipo y tiene que ver y está asociada al sobrepeso el sedentarismo lo que se conoce como síndrome metabólico generalmente estas personas tienen sobrepeso tienen enfermedades cardiovasculares y la inactividad física todo eso genera una congruencia que termina desarrollando una resistencia a la insulina en un primer momento o sea que el cuerpo tiene que empezar a o intenta producir más insulina para poder absorber ese exceso de azúcar que le viene en sangre que como decía antes tiene que ver con un exceso en la ingesta o una falta de gasto calórico esas son las cosas que por ahí en esta oportunidad quería fomentar y aprovechar para decir cómo podemos prevenir o evitar no desplayarnos tanto en lo que es el tratamiento de la diabetes en sí sino de la prevención que son las primeras cosas que uno puede notar o puede quizás en uno bueno un familiar aconsejar o recomendar para poder controlar y evitar que se desarrolle la diabetes una de las primeras cosas es esto no sobrepeso aparecen muchas veces manchitas marcas alrededor del cuello en las axilas más oscuras eso es por un efecto que produce el efecto el exceso de glucemia en el organismo que produce unas manchitas a nivel del cuello y de las axilas también sostener una actividad física es algo que nos ayuda a la prevención la persona que tiene baja actividad física va a tener mayor producción de algunas sustancias que generan que la insulina no se active que la insulina se produzca esta resistencia estos receptores no van a estar actuando a nivel de la célula entonces se va a producir la acumulación de grasa otra de las cosas fundamentales para prevención es la alimentación consumir exceso de hidratos de carbono muchas veces me pasa en el consultorio que la gente asocia la diabetes solamente y puramente con el consumo de azúcar de mesa cualquier carbohidrato en el organismo una vez que se digiere se transforma en azúcares y en caso de que haya exceso de azúcares por un proceso que se llama glucogénesis activa la formación de grasa en el organismo entonces estamos produciendo con el exceso de azúcar o de carbohidratos dos efectos uno propio de la glucemia el subir la glucemia y el otro va a ser que vamos a hacer generar grasa en el organismo estos dos efectos producen en plazo sostenido a largo plazo dos efectos que son los principales órganos receptores de estos daños que puede ser a nivel cerebral a nivel cardiovascular y a nivel renal y otro órgano también es la retina que se puede ver afectado por eso son las cosas que nosotros buscamos en lo que son los controles evaluar y ver de que no haya daño en estos órganos que nosotros llamamos órganos blancos porque ahí es donde empieza el azúcar el exceso de azúcar a depositarse primero en los capilares después en arterias más grandes produciendo efectos como en nuestro país tenemos una de las principales causas de insuficiencia renal o según que el riñón empieza a fallar su función y la otra es una de las principales causas de ceguera también la diabetes entonces estas cosas son las que nosotros tenemos que ir evaluando y después como seguimos con el tratamiento con la diabetes bueno hay varias medicaciones que uno puede usar una vez que se establece esta enfermedad cuando tenemos el azúcar por encima de los valores que hoy la asociación de diabetes considera normal de 70 a 100 miligramos por decilitro de glucemia por encima de estos valores tenemos un rango que es un estado prediabetes se dice y es un estado en donde uno puede actuar para retrotraer y no llegar a que esta enfermedad avance se ha demostrado a través de varios estudios que si uno logra en un periodo de ocho años sostener la actividad física que hablamos un poquito la alimentación saludable que llamamos alimentación saludable el consumir con frecuencia frutas vegetales por ahí de lo que eso yo le comento a mis pacientes así como para que tengan a grandes rasgos de un plato la mitad del plato debería ser con vegetales pueden ser crudos cocidos dependiendo no de por ahí otras patologías que limiten algunos alimentos pero la mitad debería ser con vegetales y el resto tendría que ser de la otra mitad tres cuartos de proteína y sólo un cuarto de carbohidratos que serían las harinas pastas arroz de esa manera uno reduce la absorción de carbohidratos al organismo y con eso mantenemos una glucemia en mejores condiciones después de hacer actividad física actividad física por lo menos 30 minutos las recomendaciones cinco veces por semana en los tiempos de hoy con la actividad laboral y todo es bastante difícil sostenerlo esas son las recomendaciones de las guías pero bueno uno puede por lo menos hacerlo tres veces por semana se ayuda muchísimo y esto como decía estudios a ocho años siguiendo este tipo de alimentación con esta actividad física en gente con prediabetes o sea sin diagnóstico de diabetes ya definitivo sino que está en ese intervalo intermedio se logra que no progrese y no ser necesaria la medicación o sea lograr valores normales manteniendo el peso la actividad física y otro otro factor que también a veces por ahí no nos ocurre en el consultorio hablando con colegas que la glucemia viene normal pero el paciente tiene y es algo que también se está ahora aplicando en las guías el perímetro abdominal el perímetro abdominal elevado mayor a 90 para hombres mayor a 75 80 otras guías y mujeres también es un índice muy importante de que estamos teniendo resistencia a la insulina o sea que el azúcar todavía no está elevada en sangre pero está empezando a fallar la forma de acumular el azúcar esas cosas por ahí son buenas para que la población lo sepa y empieza a tener en cuenta sobre todo en personas mayores en la tendencia las mujeres después de la menopausia o en los hombres también porque ya no están activos laboralmente quizás el perímetro abdominal es una de las cosas que uno primero nota entonces la actividad física y la alimentación insisto son fundamentales para lograr evitar este desarrollo de la diabetes es una enfermedad que causa muchísimas muertes en el mundo tiene un gasto económico también sostener la patología las complicaciones y la rehabilitación en muchos casos también otra cosa que me olvidaba en cuanto a las complicaciones son las amputaciones también es otra de las de las causas principales de amputación en la mala circulación en las úlceras a nivel de miembros inferiores muy importante también en las diabetes mal controladas otra cosa dentro de lo que es el control de salud además de hacer el control de peso como decía el mantenimiento del índice de cintura índice tobillo brazos otro valor que uno evalúa también para medir y tener un cálculo de cuán resistente a la insulina puede ser alguien control de los pies el control de posibles úlceras callosidades las personas diabéticas empiezan a perder sensibilidad en piernas en un primer momento es lo que lo que más resulta y lo que más consulta muchas veces en guardia por úlceras lesiones en pie que no cicatrizan en tiempo y forma esas son cosas que también deberían hacer al paciente a la persona consultar con un médico para evaluar el tema de la glucemia es muy frecuente ver ese tipo de lesiones en pacientes que tienen resistencia a la insulina con dificultades la cicatrización la curación la respuesta a diferentes tratamientos eso es algo que también tenemos que evaluar con una cierta frecuencia